¡Qué fácil arreglar todo esto! Siempre ha habido una lucha entre el campo y los gobiernos populares y el campo contento con los gobiernos liberales. Y yo tengo amigos, comparto con amigos que tienen campos. Entonces ellos plantean por ahí que el campo en sí, es decir, el pequeño productor que tiene campo, no es el que hace verdadero negocio de todo esto. ¿Y por qué no hace verdadero negocio? Porque, a ver, cuando usted necesita ir a la otra cosecha, necesita vender esta cosecha porque si no, no tiene para comprar los insumos para hacer la próxima cosecha. Entonces, en definitiva, el que tiene el campo termina vendiéndole a seis vivos, yo digo que son seis vivos, que son monopólicos en cierta forma, y que le dicen, bueno, bueno, tráemelo que yo te lo guardo, me va a tener que pagar por la guarda, o si no te lo compro y te voy a pagar tantos pesos. Y después esos vivos, ¿qué hacen? Esperan hasta que le convenga exportar eso. Se lo hicieron a Cristina, se lo hacen a Macri, se lo van a hacer al que viene. ¿Qué quiere decir con esto? Que los tipos hacen su negocio. A ver, ¿está bien o está mal? No sé, está mal para el país. Está mal para nosotros, para los argentinos. Para ellos, no sé si está bien o está mal, porque ellos están haciendo su negocio. Entonces, ellos hacen un negocio, y el negocio es, yo me guardo el trigo, me guardo la soja, cuando a mí me conviene exportarlo, entonces ahí lo exporto. ¿Cuándo me conviene exportarlo? A ver, cuando me sube el dólar, cuando... Que en realidad son los verdaderos ganadores de todo esto. Son los que ganan, son los que están, a ver, ganando fortuna. Entonces se me dice, sí, nosotros no tenemos nada que ver. Tienen razón los del campo. Los del campo a veces mal venden a un precio, y a lo mejor a los seis meses, la presión que hizo estos seis pulpos, generan de que el dólar, en vez de salir 19, como pasó ahora, sale 25, entonces exportan a un dólar de 25, y ganan una fortuna. Y los otros los vendieron a un dólar de 19. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? En este país, hace mucho tiempo atrás, algunos que son jóvenes no sabrán, había una Junta Nacional de Granos. Se llamaba Junta Nacional de Granos. La Junta Nacional de Granos era la que todos los productores volcaban ahí la producción, y la Junta Nacional de Granos era la que exportaba. Y no existían estos seis, que hoy agarran la manija y hacen lo que se les da a las ganas. Miren qué fácil que es solucionar el tema del campo, el tema de la exportación y el tema de todo. Porque el gobierno ahí puede realmente regular, ¿no es cierto? Puede regular si necesita vender, X cantidad lo vende, para poder recuperar algo de retenciones, lo puede manejar tranquilamente, y no depende de estos seis que se le va a ocurrir, a lo mejor, tener los hilos cargados, guardados, y no venderlos hasta que se le dé la gana. Entonces, eso es fundamental. Ahora, ¿por qué no se termina con estos seis parásitos, porque realmente son parásitos, porque lo único que hacen es tomarlo, agarrarlo, esperarlo y venderlo? Es decir, es el pasamano, y se vuelve a una que se puede llamar Junta Nacional de Grano, se puede llamar como sea, que en realidad sea la que junta toda la producción del campo y analiza la venta de cómo tiene que hacer. Se soluciona el problema. Y se acaban las leyes, se acaban todo, se acaban los problemas, el del campo va a ganar más, ese intermediario va a desaparecer, porque, a ver, ya el Estado, haciendo esta Junta Nacional de Grano, ya va a tener el porcentaje de retención, hasta se puede achicar el porcentaje, que sea un porcentaje más chico, pero va a ser un porcentaje del total, y se va a utilizar cuando el gobierno nacional lo necesite. En una época, cuando estaba el gobierno anterior, decían, por favor, exporten, 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 los tipos no portaban un corno. Ahora, el otro gobierno también le está diciendo, que dijo la Carrió, lo que pasa es que no exportan, no exportan, no exportan, no exportan. De nuevo, está pasando exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuándo va a venir un gobierno que va a poner una ley donde diga, se genera Junta Nacional de Grano, Junta de Grano, Granos Argentinos, no sé, el nombre que le quieran poner, y que sea el que toma todo eso y desaparezcan estos seis tipos, que son cargiles, todos esos que hacen y manejan todo. Miren qué fácil es solucionarlo. Ahora, ¿por qué no solucionan? ¿Cuál es el problema? Con eso solucionamos el tema del campo. Le hacemos ganar más plata a lo del campo y manejamos nosotros la exportación cuando a la Argentina le convenga exportar o no exportar de acuerdo a las condiciones que tenga, de acuerdo a las necesidades que tenga. Miren qué fácil es. Si todas las cosas buenas las sacaron para hacer cosas privadas, donde los grandes negocios lo hacen cuatro, cinco, seis empresas o cinco tipos, diez tipos. Eso es lo que pasó en este país. Y que no quiere aceptarlo, que no lo acepte, pero es lo que pasó en este país, sin lugar a dudas. Bueno, eh...